¡Bien! ¡Garra en marcha! Se duñaron, Piringui. ¿Aquí está donde entró? No sé, pero piñaron PIN 4. ¡Aquí! PIN 1 y un piro. ¡Ay, mal parido! ¡Me estrajo! ¿Me estrajo? Y nos lo señala. Es muy imbécil el... El eco. Tira ecos, pero no sé si ahora dónde hijo de putas está. Caído. Está caído en la habitación pequeña al lado de oficina grande. ¿Ahí? ¿Ese era? Ah, ese sí, ese era. Pensé que estaba acostado. Ah, otro entró por ahí por escalera. Tomás. Ahí mismo. A tu izquierda, a tu izquierda. No sé si puedes. Es tu última oportunidad. Sí, lo puedo. Pero haga lo que quieres. No está vivo uno de los atacantes. Sólo queda un agente de los defensores. Sí, ahí lo ve. Está derrogado. Ayudémosle con el echolocalizador. A ver. A ver. ¿Lo tiene robado? Ya lo tiene. Ah, sí, aquí. Ahí nos escala. No, aquí es el novio A. Ah, es que han cerrado ahí la pared. ¿Flaymore? Misión fracasada. Aliados eliminados. No me sorprende porque es un imbécil, güey. Ay, no sea así con el poder de muchacho. ¿Qué tal hubiera sido yo? Si pudiera, lo bloquearía ese penta malpario. No, no hubieras hecho esa estupidez, tío. No, no hubiera sido yo. C4, listo. Se van por amarillas, Feria. He pillado a alguien. No más aquí. Queda un enemigo. ¿Quieres hacerlo? No menos aquí. ¿Qué? ¿Cómo te decimos? ¿La bestia del animal? ¿Estás descargando? ¿Lo tengo aquí? ¿Estás contigo, gringy? Vale. Hay una clay mortiles. ¡Muerto, tío! ¡Es una clay mortiles! ¡Lol! ¡No, pero por favor! ¿Quién te vió? ¿Quién te vio? ¡Por Dios! ¡Envenenado! ¡Envergado! ¡También! ¡Guachau, guachau! ¡Guachau, guachau! ¡Guachalo, guachalo, guachalo! Ok. ¡Guachau, guachau! Aseguren la zona y protejan las bombas. Dejaremos un regalito. ¡Ah! ¡Betila encendida! Marc. ¡Quachau! Ayotada. ¡Vercuita! Faltan 10 segundos. ¡Ah! ¡La estoy preparada! 5 segundos. ¡Vigilen a los fusiles! Intentarán desarmar las bombas. ¡Vac корей! ¡Fuered Yasmin! Ha quedado expuesto Vemos al enemigo Segunda planta Los atacantes han localizado una bomba ¿Protéjala? ¿Verdad que vendrá así y todo como realmente? Lleva tiros el malparido ese que tira el drone ¿Te robo? Queda un enemigo El último, la última vez que lo vi por la ventana del pin 1 Subió a techo Creo que va a atacar por Skylight arriba el tuyo Vale Cambio cargadores Ay, perdón Ah, me dispara el degenerado Un tirito Un tirito que le quedo viviendo Ay, cayó en cruz No, 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 señor, porque usted me mató la vez pasada Ay, lo maté, es que lo maté Estoy recargando Dispositivo de exclusión puesto Adiós Abre mucha línea ¿Por qué? Malparido Voy a hacerlo no para amarillas Tengo un cargador nuevo Demoledor a lista Bien, ha localizado una bomba Feliz ¿Qué no? Queda 5 de vida literalmente No Plantando Hija de puta, nada más La T creo que nada es plantar tú Ah, ya está Difusil me di Ah, puta No la aguanté, va a estar degenerada No puedo abrir, se volvió Voy a tratar de asustarlos por la hatch Voy a decir algo mejor atrás de estos Los asusto por hatch Cámara desplegada Cuidado con el tubarado, las pistas Eh, pues Fue puta ¿Quieres con qué romper? Tengo que recargar ¿Quieres con qué romper? ¿Quieres con qué romper? ¿El cero? ¿Va a poder abrir? Espere, espere Espere un momentico Ah, pero no, no Ya no Ah, puta madre ¿De dónde? Estaba pin uno Pin uno Ya murió, ya murió Uy, mira el cerdo Está dentro de la cocina ¿Dentro de la cocina? Ah, bueno, bueno, bueno Será, bueno, bueno, bueno Estaba ahí dentro De esa habitación que estás mirando Está muy tocado Espérame, espérame, espérame Tranquilo ¿De dónde? ¿La fuck? ¿De dónde? De atrás De la bomba ¿De la bomba? ¿De eso? ¿De toda la vuelta? ¿En serio? Sí, sí Muy maratos Equipo enemigo eliminado Por los atacantes Ve descubriéndome la zona Yo entro Por el momento Está vacío Hasta escaleras Abajo Está vacío Voy a llegar hasta el fondo Si quiere Uy Uy No me han llegado Listo para quemar Listo Que voy a fusear Cuidado No, T-C4 Van a intentar Cazarme Creo No, no me lo puedo creer Que mala es fuerte No, no lo maté Uno de vida quedó turbado ¿Por qué dejaste apuntar, muchacho? Se me soltó Uy Preparado para triturar Dale Uy Qué perro Buenísima Se puede, se puede Pero bien Madre Como tenía tanta vida Si tenía una rayita Dentro de los enemigos Vivo El turbado Está súper tocado Lo sopla y muere ¿Quién quedó masturbado? Está uno Si Igualado el slow HP Quedan 15 segundos This may be on Yeromesters Oh, ya cerró la puerta Dispare, dispare Tiene a Ram para abrirla 5 segundos No, tienes a Ram para abrirla Oh, Ram Juego Viejo ¿Qué te pasa, papi? Tenía Ram, ¿no? Sí Creo que las tenía las tres Ni las uso Se supone que ese atacante Es para arriba Y se fue por otro lado Y se fue de frente Por arriba Todavía Desplegada ¡No, muchacho! ¿Qué? Por amarillas Una puerta escape Ay, puta madre Ay, mierda Me rompió las dos De una sola Amarillas Sí, una amarilla Es uno Tengo que clash Me revisas No me dejes de mirar Las escaleras Es donde me matan, güey No, 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 no Tengo que cuidarme Siguen amarillos Siguen amarillos Siguen amarillos De amarillas Bueno, estoy parado Les robo cámaras ¿Qué dice? 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 No se muere En mitad de vida Clash Ay, marica Pero fue culpa del man Se metió Pendejamente Autodemoledor en posición Autodemoledor ¡Vamos! ¿Cómo lo llevas? Mal Tengo muy poca vida Los tengo aquí en amarillas A la clash Voy a ocuparme de ti Cuchillo, cuchillo ¡Ah, joder! Solo queda un atacante ¡Ah, su puta madre! Ahora sigue ¡Hijo de puta! ¡Uy! ¡Horna, güey! ¡Uf! ¡Horna, ahí te la haces! ¡Horna, ahí te la haces! ¡Horna, está un toque ese perro! ¡Horna, ahí te la haces! 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 ¡Vamos a liarles un poco! ¡Listo! ¡Horna, ahí te la haces! ¡Horna, ahí te la haces! ¡Muyendo alarmas! Alarma de ti Si activa la alarma de amarillas pueden activar el gollo ¡Ah! Todos los volcanes colocados Bueno, yo los uso más es como para retrasarlos más que para Para Más feliz, finga Pero bueno, todo el mundo por acá Por primer piso Son tres Eh... En aduanas A dos aneras Y te viene, viene por Kylox, Climax Climax tiene el 6 Climax, Climax tiene el 6 En ping, 5 Yo que si no lo mato La he hecho papá Pero terminamos atacando Lastimosamente No pasa nada Queda el ultimo atacante Pinta por donde murió Cerdito, creo que está todavía Ativo, atacante eliminado Misión completada Uff, encima del Climax, oye Vale, vale Me hace llegar Al Climax Que porquería Está bien Está bien No pasa nada Hele preparado Ahora te facilías Subido El fin afuera Cámara que viste Voy a hacer una llamada Voy a hacer una llamada Queda en Clash otra vez 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga, vamos Al otro no sé quién es Al otro no sé quién es Al otro es Warden, ¿no? Está esperando con C4 abajo el Warden Así que entrar por ahí por donde abrí Es un suicidio Un minuto Lo he visto perra ¿Plantando? Plante, plante ¿Qué pasa? Lesarne de bomba iniciado Protejan el CEDAX Solo queda un enemigo ¡Un clandero! Está ha ganado Ay, se ve el colector ¡No! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Bush! Climax Violento, oiga Violento, violento Por Dios Yo 777, mira Uy, sí, casualidad Para jugarla